y bueno y por aquí continuamos con los muchachos las sorpresas siguen pues este si se puede agarrar pero la vamos a liberar ya de último vamos a enfocar ahí está una chacha pues ahí la descubrimos la hay que agarrarla y hay que liberarlas después o estará golpeada creo que no puede caminar hay que tener cuidado no vaya a ser este como te digo un este algo como una cosa misteriosa trae el agua y porque no vuela está golpeada juan juan dice una vez había visto hay que darle agua no pero hay que darle agua ahorita pero está pichoncita o perfil chacha guacho juan 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 hay que hacer uno hay que buscar una no aquí no hay pichino ábrale la boca y hay que echarle agua no hay sambo claro y divino muchachos que la está golpeado wan la si la libra puede todavía aguanta el consumo jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja 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 no, es de sanarla jajaja bunga zamboy una hem la va a jugar jajaja es que tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, si tiene miedo como ya ve tanto, no hombre bájelo más, bájelo más, ¿qué pasó Lago? Vi con animales, ayer tío, no iría chacha, pero estaba bien calladita, si no la observa la Olga, pasamos así, no quiere, no quiere, pero al menos estamos dando parte de proteja, estas animales cantan y son las que piden el agua, Pero acá no le mande, no, ajá, eso más, ¿cuánto te debo? Yo como no sé ni cómo le mande, ¿cuánto te debo? Hoy te lo pago, venga si le dices, no le haces ningún golpe, me la han golpeado, ah, pero la podemos sanar, ¿qué utensilios podemos ocupar para sanarla? Venda, no, venderla no se puede, venda para venderla, no, limpiarla no se puede, por qué, ah, Vamos a ver si estamos viendo, ¿qué? ¿Habes? ¿Está bien? ¿Ven? ¿Venme acá? ¿Le digo cuántas aproximadas puede tener estas chachas? ¿Cuántas? Cuatro nejas. ¿Está bien pichona o...? ¿Y estas crecen más entonces? Sí, son más grandes. Ah, pero decían que las chachas eran enojadas, pues, bastante. No, 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 no. Esta animalita me ha tocado el corazón. Sí, y la vamos a curar. Le voy a llevar, le voy a meter en la jaula y le voy a comer comida y agua. Ajá. Así para cuidarla bien. Ajá. Y ya cuando esté grande bien le podemos dar la libertad. Sí, o que si esta media vez este se cure de allí ya va a poder este. Y a veces, a veces así se... ¿Y Zambos qué busca, pues? Se adaptan a las personas. Ah, o una cazampulga. ¿Cómo dije, Esteban? Esa es así como está. Ay, arrocito. A veces se adaptan a las personas. Échale ahí en el cuello, Juan. No, pero... No, ahorita no come, está muy... ¿Qué es eso, Juan? No, Juan, no moleste a los guitos. Este Juan sí lo ha agarrado contra mí, ¿no? Sí, es que el sueño es a ver qué, es que soñó. Es que no, Juan, también no me li. Se te metió de llorar al sol, Meli. Mira qué te pasó, Olga. Vámonos, Remo. Vamos a seguir entonces porque... Mira, que se aproxima una tormenta. Dijo Morse Jurbina que iba a llover. Ay, es cierto. No, pero Morse Jurbina nunca se equivoca. Hay posibilidades que llueva y puedas que no, dice. Ajá, es ver como un... Ah, por eso no se equivoca. Ajá. Un 10% que va a llover. Un 90% con más. Ajá. Bueno, soy Pote. ¿A dónde sabe? No, en la habitada. Estamos a punto de llegar a cruzar el último portrero, Juan. No, espérate, pero hagamos una cosa. Yo la verdad, la verdad, la verdad, este... Ya me estoy aburriendo de caminar. Sí, y para que no dejamos de grabar ahorita y nos vamos a caminar solo así. No, o si no, venimos mañana. No, babo. Hoy tenemos que llegar. Ahora llegamos. Sí, vamos a mañana. Mañana. Misión, misión. Mañana. Pero y mañana, ¿cómo? Ya te la estás, ya no se ha corrido. No, me voy a llegar. Sí, ma, mejor llegamos hoy en que es allá de noche. Que es la que cante. ¿Ese es el cantar de ella ahorita? Ahorita está llorando. Es que ella piensa que como hay gente que las casas para y se las come, pero las casas para comer, pero nosotros la vamos a liberar porque está pequeña. Lamentablemente ahorita no la podemos dejar ir porque si la dejamos ahí, se va a poder morir. Sí, y nunca la vio un gato observante. Yo no conozco los gatos de Montivo. No sé si usted escuchó hace tres días uno grito que... Ajá. ¿Me escucharon? Sí. Vaya es un gato observante. Ah. Ajá. ¿En serio? Yo estaba gritando por ahí. Estaba gritando uno allí por donde la ponetillo rino y el otro aquí por este lado. Pero como, Juan. Vos estás igual a yo allá hasta el mar. Es que uno andaba, pero siempre ponetillo rino. Ajá, vos estás haciendo simulación como que aquí fuera, aquí al otro. Como que fuera al otro, a este lado, el otro bordo que dejábamos allá. No, pero yo estoy poniendo solo las apariencias. Ajá. Ajá. Sí, bien. Me metió riendo. Solo aquí y el del otro lado al bordo. Para que sea una idea. Mira, se me apago el teléfono. De móvil. Ajá. 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 Ajá.